Hay un servicio, pues es el servicio de cuidados de personas en el hogar. Ahorita leo los comentarios que tengo. Son especialistas en el cuidado de personas, ojo, en enfermería, cuidados posoperatorios para el adulto mayor, terapias. ¿Traes alguna promoción para seguidores de Proyecto Puente? Bienvenido, Eduardo Gutiérrez, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Luis Alberto. Felicidades a todas las mamás. Aquí estamos nuevamente invitando a todos los seguidores de Proyecto Puente a probar, a conocer nuestros servicios, a ser parte de la gran cantidad de clientes que tenemos y hemos tenido durante estos cinco años que tenemos en Hermoncillo y en Tijuana. ¿Cuál es la promoción que traen? Estamos ofreciendo en este mes por el mes de la mamá un 30% muy atractivo, un 30% de descuento en quien contrate nuestro servicio de aquí a una semana. Esto es a quienes contraten que el paquete por 10 turnos, ¿no? Estamos ofreciendo el descuento del 30% en el paquete de 10 turnos para que se animen a probar nuestro servicio todas aquellas familias que tengan la necesidad de ayuda en casa con un familiar que requiera atención, cuidados permanentes o cuidados eventuales, un día por semana, toda la semana, cierta parte del día, todo el día, toda la noche, de esa forma. Bien, hay pues muchas necesidades de estos servicios, ¿no? Personas en casa, postradas en cama, enfermedades terminales, personas con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Son las que ayudan ustedes? Sí, a través de nuestros cuidados de enfermería ofrecemos el servicio, el apoyo a las familias para que contraten cuidados ya sea en la noche, toda la noche, todo el día, parte del día, mediodía, y esto, hay gran necesidad de cuidados profesionales. Este, normalmente, muchas familias delegan este tipo de cuidados a otro familiar o a personal. A veces se va hasta los asilos, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿no? Este, y pues los invitamos a que nos llamen al 311-2429 y nos contacten. ¿Son paquetes de 10 turnos que manejan? ¿Cómo ves por día, por mes? ¿Cómo es esos paquetes de cuidado? Sí, el cliente al contratar un paquete de 10 turnos, ya sea de 12 horas, 8 horas o 6 horas. Los puede utilizar de forma continua, ya sea si tiene la necesidad del cuidado de lunes a domingo o de lunes a viernes, o si los quiere utilizar para cubrir ciertos días de la semana, como que le cuidemos nosotros a su familiar sábado y domingo o viernes, sábado y domingo, o lunes, miércoles, viernes, alternado, ¿no? Muy bien. ¿Dónde los pueden contactar? Ojo, esta es una opción para que no se vaya al asilo, para que no batalle. ¿Son profesionales que HomeWatche? Pues, no hay nada como estar en casa y en el entorno familiar y bien atendidos por alguien profesional que ayude a que la familia pueda organizarse en sus tiempos, en su trabajo, se libere del estrés, nos deleguen a nosotros el cuidado de una forma profesional, cálida, y pues, este, los invitamos a contactarnos en el 311-2429 para agendar una cita y mostrarle más de nuestros servicios y también en Facebook, en HomeWatch Caregivers Hermosillo y HomeWatch Caregivers Tijuana, ahí estamos a la orden. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Te agradezco mucho, estimado Eduardo, te agradezco. Voy con comentarios de la audiencia.